¡Suscríbete al canal! 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 En un saltazo le pueden chapa, en un chatito le pueden chapa, el peruano es así jodido, ven un gordito de arranque, paparrallera con patas, tambor de apache, panetón de tropa, no molestan al gordito, ven un flaquito, propaganda de hambre, tallarín con zapato, ven un saltazo, peor, ven que saltazo, margarito, pasale la voz a San Pedro, se pierde un foco, el asido, hoy me ven a mi que no me dicen, chechón de suelo, venganza de tu viejo, se han hecho arrodillado, producto de un cordón roto, tarzán de jardín, obrero de cuy, el otro día me fui a trabajar a un circo, estoy trabajando, y un chuvolo me dijo, caquita de cuy, esa chiquitito es caquita de cuy, en antes he estado caminando por abajo, no sé quién me ha gritado, ¡Cangrejo! ¡Qué bravo! Pero el tamaño es así, pero lo que no es el tamaño, al menos te voy a hacer reír, ¿ya? Vamos a ir con los aplausos primeramente, ¿ya? Uno, dos y tres, fuerte, los aplausos. Todos los que no han aplaudido van a salir en cámara, ¿ah? ¿Listo? Ahora sí, vamos a empezar despacio con Carmen Paciencia, ¿ya? Voy a hacerles un bonito número con mucho cariño para todos ustedes. Este número que voy a hacer lo hice en la ciudad de Tarna, donde la gente me aplaudió, me dieron tres vueltas a la Plaza de Armas y de frente a la comisaría. Vamos a prestar, préstame tu gorrita un ratito, amiguito, ¿puedes? Gracias. Un ratito la gorrita, a ver, permítame, amiguita. Gracias. Mírame, este niño me ha prestado su gorrita, y miren lo que voy a hacer yo a hablar. Ah, observen bien, ¿ah? Esta gorrita no es mía, es del amiguito de allá. Pero miren de lo que soy capaz de hacer con un gorro, miren bien. No hay nada en la gorrita, nada por acá y nada por acá. Miren lo que voy a hacer, ¿ah? Observen bien, por si acaso no soy magua. Porque si yo fuera mago de verdad, ahorita lo desaparezco a tu estito. Y los hago parecer mi cuarto carajo sin fila. Ese es el mago. Lo que voy a hacer acá es truco, ilusión, fantasía. Porque el mago no existe. Porque si fuera mago de verdad, mi cuerpo lo hago crecer, perdió. Lo que voy a hacer acá es un número de truco, fantasía, ilusión. Este es un poquito difícil de hacerlo, pero concéntrate, miren bien. Ya, no hay nada acá. Digo, uno, dos, tres. Miren mi mano, uno, dos. Y alas, alas tres. Cerramos la mano, tapamos, soplamos y salen dos dedos. Este numerito es un poquito difícil de hacerlo, de verdad. Pero este numerito tú también lo puedes hacer a tus amigos, ¿ah? Tus amigos se van a reír, de pasarte a sacar tu mierda para hacer un carajo. Pero al menos estás haciendo algo. Hay otros que no saben hacer nada. Juan canta, no sé. Baila, no sé. Cuenta un chiste, no sé. Lárgate, no sé. ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? No sé. Nada sabe hacer. Mira, tómate gorrita, amiguita. Ahí está. Gracias. Ahora miren lo que voy a hacer acá, miren. Antes estaba jugando cachinos afuerita con los payasos y con los otros muchachos. Le he ganado su plata. ¿Por qué? ¿Por qué le he ganado su plata a los muchachos? Porque yo soy tramposo. ¿Me entiendes? Soy rápido con la mano. Si tú puedas cachino conmigo, yo te gano. Te vuelveo. ¿Me entiendes? Porque soy rápido con la mano. Te voy a demostrar, ¿ya? Vamos a agarrar un poquito de cachinos por acá. Dejamos un poco por acá. Ahí está. Observen bien. Miren bien, ¿ah? Observen bien lo que voy a hacer acá. Tenemos el número 11. Miren bien al 11. Yo digo al 11, 1, 2 y 3 pasen. Y automáticamente el 11 ya pasó ya. Ahora ya no es el 11. ¿No crees? Ahora es el 4. ¿Te das cuenta? Mira bien, yo le digo al 4, sube, baja. Ya no es el 4, miren. Ahora es el yo. ¿Te das cuenta? El otro día hice este número. Una señora me dijo, tú eres diablo. Yo le digo, señora, ¿cómo voy a hacer diablo? ¿Tengo cacho? La señora me dijo, tú eres vivo, pues te la has cortado tu cacho. Pero señora, el diablo tiene rabo. Yo no tengo rabo. La señora me dijo, no, como tú eres chiquito, eres diablo oculto, pues. ¿Cómo voy a hacer diablo oculto? Lo que yo hago acá es rapidez de mano. Mira bien. Yo hago un movimiento acá y yo automáticamente ya pasó la cara. Rapidez de mano. Es igual, por ejemplo, agarras un cachillo acá. Dices, uno, dos y tres. Agarra, lo comes y lo sacas por atrás. Pero no te lo vayas a tragar de verdad. Porque por atrás no va a salir. Esto de acá es truco. Te voy a enseñar cómo es. Mira bien. Uno, dos y tres. Yo no como nada. El cachillo está acá atrás. ¿Ah? Pero ¿cómo llega atrás? Facilito te enseño. Mira bien. Uno, dos. Tanta huevado. Facilito. Agarra, le dice a tu enamorada, mi amor. Mira cómo me como el cachillo. Y lo saco por atrás. Pero el movimiento es este. Uno, dos, tres. Para que te salga rápido, en tu casa practica así. Todos los días, durante 15 años. Ahora, ¿no te gusta hacer ese truco? Ahora, haz el truco con todos los cachillos. Dile, mi amor. Ayer iba al circo. Había un duende. Me enseñó. Y comienzas a barajear tus cachillos. Ahora, si no te gusta barajear de esta manera. Puedes barajear, por ejemplo, otro estilo, ¿no? Agarra tus cachillos de acá. Y barajeas. ¡Ah! Por cualquier lado, barajeas igual. Simplemente tú tienes que agarrar bien tus cachillos. Acá agarra tus cachillos. No, agarras y comienzas. ¡Ah! ¡Ah! Ahora, ¿quieres aprender a barajear igual que yo? Fácil. Anda a tu casa y pega a tu cachillo. Es que todo es truco, que yo sé. Hay gente que primero se ha traumado. ¡Ah! La mierda. ¿Cómo lo hace? Nada. Pega a tu casino. Vas a tu casa. Juega yo-yo. Muchas gracias por los aplausos. Ahora, sí. Estamos acá en este bonito sitio. Se llama el... ¿Cómo se llama este barrio? Gran Chimú. Gran Chimú. Voy a mandarles un saludo a toda linda gente de Gran Chimú, ya en el programa Así es la Vida. Si no salgo esta semana, salgo la otra semana en el programa Así es la Vida. Y si no salgo la otra semana... Bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es la Vida. Así es, hermano. Estamos con mucho cariño acá, haciéndote divertir, haciéndote reír de verdad. No, y mil disculpas si hemos cobrado pues la entrada muy caro de repente. Es que todo cuesta en esta vida, hermano. Todo cuesta. Si entrar un baño público cuesta medio sol. A ver tú con veinte céntimos al bañero, huevéale. Yo sé la veinte céntimos, no se ha malito. Voy a cagar la mitad de maízano. Ponte que el bañero sea malo. ¿Qué cosa vas a botar la mitad? A ver, vamos juntos. Bañero va a llevar su huincha. Le ha pagado veinte, veinte centímetros en la roña. Ponte que tú hagas una soga larga. El bañero va a estar con su tijera atrás, chocerita, que ha patado. Si, si, caballero va a cortar. Al cortar, mitad no más cae. La otra mitad se queda colgando. ¿Cómo lo regresas? ¿Cómo te vas a ir si estás con la mitad? O tú le vas a decir a un bañero, chocera, te le encargo un ratito. En la vida, pues, hermano. No, así es. Y acá si te reís, no vayas a pensar que sea fácil. Hacer reír no es fácil. Hacer llorar es fácil. Yo agarro un piedrón, te meto en el cerebro, y lloro. Ahora si no lloras, es porque has muerto. ¿Me entiendes? Pero hacer reír no es fácil. Peor a los hombres. Las mujeres, pues, no pasa, ¿no? Pero hay hombres que están amargos. Y nadie te tomará en la puerta una señora amarga. ¿Cuánto está la entrada? Tres soles y dos soles. ¿Qué? ¿Por qué cobran te caro, pues? No, que se va a presentar el enamito pompí, pues. ¿Qué? ¿Puedo ver esa robada dos soles? Le voy a pagar mis dos soles. Pobres que no me van a reír ni a chorro de un pedo lo revuelco, carajo. Agradezco a la señora. Con amenaza. Los hombres también reniegan de todo. Hay hombres que no lo pueden... A veces tú no saludas. Vecino, buenos días. ¿Cuál vecino, carajo? Todos los días me saludan. Soy tu marido, ¿qué cosa? Andes de vecino se amargan porque le saludan. El otro va al baño, reniega. Todos los días cagar, carajo. Diga, bravo, esto está bordado. ¡Córate, compadre! Una hora, no sale nada. Mejor bañar a cabo y se va. Si tú vas a ir al baño, amargo, mejor no vaya. Porque si tú vas al baño amargo, tu potito es amarga. Tu potito de amargura se cierra. No te sale nada. Pero si tú vas al baño contento, le diré, qué chévere voy a cagar. Te sientas, sonríes, tu potito se relaja, se abre como una rosa. Y ya le dirías que sale una cagada grandada. No hay que amargar. Ya, no hay que amargar. Vamos a hacerlo algo bonito, algo chévere para todos ustedes. Mira cuántos niños han venido, ¿no? Y cuántos adultos han venido. La mayor parte de lo que yo hago se llama humor. Humor, hago una cosa, otra cosa, y te hago reír. Y a veces el humor no entiende el niño, pero el adulto sí entiende, ¿no? Pero los niños también han pagado su plata. Te voy a dar, te voy a pedir, diré, un favor a que me des una oportunidad, ¿ya? Para que los niños también disfruten sus dos solchitos, ¿ya? Voy a regalar un chiste a tres niñitos, ¿ya? Ven para acá, amiguito. Ahí está, ven, ven. Tú de rojito, amiguito, ven. ¿Ah? Ya, a ver, a ver. Tres niñitos que quieran ganarse. Ven, amiguito. Ahí está. Vamos a regalarles. Pásame los chistes. Pásame, pásame. Vamos a regalarles un chistecito a este niño. A ver, otro niño más que quieran ganarse. Pásame los chistecitos. Vamos a regalar el chiste del Pompinchú a estos niños, ¿ya? A ver, amiguito, ¿quieres participar? Ven, ven. Ahí está. Estos niños, siempre el niño cuando participa, ellos han pagado sus dos bolsitos, también quieren participar. ¿Otro niñito que quieran jugar? Yo quiero. A ver. Niñito. No, ese es muy grande, pues. Ese es la mitad de Pompilla. Ya, a ver, un niño más. Ahí, ¿tú quieres participar? Ya, listo, ya está. Estos dos niños. Ya vamos a ver. ¿Cómo te llamas? Ale. Muy bien. Mira qué bonito es jugar con los niños. A ver si tú tienes tu chiquito, juega con ellos, disfruta con ellos un ratito. El otro nada, no lo quieras fijo, no le llevas ni un caramelo. Mira qué bonito es. ¿Cómo te llamas? Alex. Alex. Muy bien. Párate más acajito. Alex. ¿Tú cómo te llamas? Fernando. Fernando. Fernando y Alex. Alex y Fernando. Vamos a hacer un jueguito, ¿ya? Hemos pedido dos niños, ya han salido dos niños inteligentes. ¿Vas al colegio? Sí. Al colegio. Tú también. ¿Qué año estás? Tercero. Tercero. ¿Tú? Segundo. Tercero. Yo estoy en jardín, ¿ya? Él está en tercero y él está en segundo. A ver, una pregunta bien fácil. ¿Cuánto es dos más dos? Cuatro. Empate. Qué lindo este. ¿De dónde se saca el azúcar? Del azucarero. Qué lindo. Vamos a hacer un jueguito, ¿ya? Mira a ver. Yo te voy a decir así, ahí en tu sitio, yo te voy a decir así. Te vendo un pato. Tú vas a decir, pica, no pica. Yo digo, no pica. Tú dices, te lo compro. Yo digo, te lo vendo. Luego tú le vendes a él. Te vendo un pato. Tú dices, pica, no pica. No pica. Te lo compro, te lo vendo. ¿Ya? Listo. El que lo hace bonito, le regalo el chiste. ¿Ya? Listo. A ver. Te vendo un pato. Pica o no pica. Ahí está. No pica. Te lo compro. Te lo vendo. Muy bien. Qué inteligente. Ahora tú véndeme a él. Te vendo un pato. Pica o no pica. No. No. Te lo compro, dime. Te lo compro. Te lo vendo. Ahí está. Ahora tú véndeme a mí el pato. Para que ya. Véndeme a mí. Pica o no pica. No pica. Te lo compro. Te lo vendo. Ya está. Muy bien. Ahora van a ser llorando. ¿Ya? Te vendo un pato. Vándome a mí el pato. Tú dices llorando. Pica o no pica. Llorando. El que no llora, llore pego. El que no llora, llore pego. Un mamá. Sabe lo mismo de tamaño que se va a meter. Llorando. A ver. Te vendo un pato. Lo pica. No pica. No pica. Llorando. Estaba llorando, dime Steven, llorando Papito, ¿tú te has estreñido? Ahora lo vas a hacer amargo, atado Yo te voy a decir, te vas en un pato, tú dices amargo Pica o no pica, no pica, te lo compro, te lo vendo Ya, atado, amargo, te vas en un pato Pica o no pica No pica Te lo vendo Yo te voy a decir, que vengo, yo te voy a amargo Yo te voy a decir, no pica A ver, tome un pato Pico no pica No pica Te lo compro ¡Te lo vendo! ¡Muy bien! ¡Achado! ¡Amargo! ¡Sí! ¡A ver! ¡No mando un pato! ¡Pica no pica! ¡No pica! ¡Que lo compro! ¡Que lo vendo! ¡Ahí está! ¡Ahora lo van a hacer rapidito! ¡Ya! ¡Te mando un pato! ¡Pica! ¡No pica! ¡No pica! ¡Ya! ¡Te lo compro! ¡Te lo compro! ¡Venga para acá! ¡Que lo han hecho muy bonito! ¿Te das cuenta? ¡Qué divertido! ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos para ellos! ¡Los dos han perdido! ¡Los dos han ganado! ¡Los vamos a romper entonces! ¡Para que los dos se lleven! ¡Él ha sido el ganador pero él también tiene su premio! ¡Señora! ¡Pásame un chocolate! ¡Toma papito tu chistecito! ¡Gracias por colaborar! ¡Toma asiento! ¡Te das cuenta! ¡No es cosa de otro mundo que los niños! ¡Aprendan a participar! ¡Vamos a darles el chocolate a este niño! ¡Porque él ha participado! ¡Toma papito! ¡Hay niños que no participan! ¡No ganan nada! ¡Por eso! ¡Los niños deben ganar! ¡Ganar siempre el chocolate! ¡Hay otros niños que no ganan nada! ¡No! 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 ¡Ya me cagaste ya! ¡Ya me cagaste ya! ¡Ya me cagaste ya! conmigo, sino que es un poquito delicada de salud y no puede hacer su trabajo. Ella solita, por ejemplo, ¿no? Ella se echa en el suelo, esta pierna lo pone acá, la otra pierna por acá, el brazo lo saca, lo que se hace en contorsión, ¿ya? Y ella también a veces salta, cae y muere al final. Si no, que ella recién está en el arte, en el mundo del arte, porque ella no es de acá, es un poquito tímida, no es de acá, ella es de la ciudad, pues, de la seda, ella es de Chisto, ya, ella es de Tarapoto pasando la raya para el fondo, ya, aunque su papá es de un poquito de Charapita, su papá es un chunche, un gran jefe de huevo duro, ya, es Pamana Cazahual, ella se llama Pequeña Goma Rota, aquí, y siempre donde vamos, nos llevamos este turroncito a vender, ya, voy a pasar con él, soy un poquito tímida, no, no te vayas a amarrar, ya, sácate la mano del bolsillo, su nombre es Petronila, ¿ya? Petronila, ¿cómo estás? Ahí está, tienes que tratar de hablar al público, ya, vamos a empezar, ya, señores, buenas noches, a ver, tú hablar al público, jao, ella va a pasar a venderte un turroncito, y cada turroncito vale una chinita, medio solcito, si no quieres comprar, no lo compres, no es obligación, pero en tu bolsillo hay una moneda blanca que nos pertenece, y este turron no es cualquier turron, es un turron riquísimo, este turron tiene vitamina A, ¿cómo te vas a dar cuenta que tiene vitamina A? Cuando estés en el hospital A, vitamina A, bueno para la Betis, tu abuelita tiene ni la Betis, tal de tres, adiós Tavetis, adiós tu abuelita también, si no te gusta el dulce a ti, llévalo para tus hijos, no tienes hijos, guárdalo hasta que tengas, este turron dura, yo lo tengo guardado como quince años, ya, lo estoy vendiendo porque está que le sale hongo, nada más, ya, son unos riquísimos turroncitos, este turron tiene bastante, bastante calcio, fierro, cemento, cascajo, de todo hermano, tiene bastante castaña, leche, maní y huevo, si no sientes la leche, sientes el huevo de todas maneras, ya, cuando está una chinita, medio solcito, ya, va a pasar Petronila, por este ladito de allá, ya, agarra, ahí está, por ahí, ahí, está un poquito muda ella, ya, ahora sí, mire, mire, y el que compre el turroncito, yo le voy a regalar, agarra, dos tarjetitas, pero tú dirás, yo para qué quiero tarjeta, esta tarjeta no son cualquier tarjeta, esta tarjeta, por ejemplo, de acá, es para un baile, tú le dices a tu amigo Chochera, te invito a un baile, tu amigo a ver, trae, va a leer, primero se va a reír, al final va a cambiarse cara, porque el baile no existe, es una broma, escuchen lo que dice, gran baile show, el club de las calaveras de Andante del Perú, tiene el grado de invitar a usted familia, al gran baile show, que se registrará el día de su muerte, en la urbanización, el cementerio.